La Comida de Tailandia Te vas a sorprender lo pequeño que es el mundo Cuando hay los recursos para recorrerlo Claro, eso lo dice usted porque puede No, yo estoy tan avergonzada por lo que hizo en línea anoche Es que por más que lo pienso, ¿no? Entonces no lo pienses Aquí estamos, tú y yo, solamente Sin testigos Solamente nosotros Y el champán Para echarle la culpa de cualquier locura Digo que se nos ocurra No, no Ay, Palanco, por favor Está segura ¿Qué pasó? Ya te dije Que cualquier cosa podemos echarle la culpa al champán No, no No, no es eso Es que Palanco, yo estoy empezando a sentir cosas por ti que no debo Yo soy Bueno, yo soy... Que eres una mujer casada Porque eso pronto va a cambiar Pues fíjate que de eso no estoy tan segura Sí lo estás Porque después de mí Tu vida con el nene no sería la misma Conociste un mundo, Eva Que el nene te había negado por su... Mediocridad Ya sabes que existe Si no lo tienes Es porque no lo quieres Bueno, en eso sí En eso sí te doy la razón Porque el día que guardé Esos vestidos tan caros Que tú me regalaste En... En el pinche closecito de mi cuarto Me dieron hasta ganas de llorar Ni tú ni tu familia Se merecen esa vida En tus manos está cambiado Para ti Y para los tuyos Y así fue como encontré Cifras sorprendentes en internet Como por ejemplo El 10% de los hombres Que han hecho el amor Lo han hecho en una escalera En la calle En el ascensor Ah, y también el 65% de las mujeres Prefieren tener sexo en la mañana ¡Hey! No puede ser que tú seas El 91% de los hombres Que se quedan dormidos Después del sexo No, perdón Perdóname, mi cara Perdóname Si no me regañes Lo que pasa es que hoy Hoy estoy un día largo Y además Yo me siento tan a gusto contigo Que por eso es que me quedé dormido No me regañes, ¿sí? Sí Mira que además Tengo que confesarte algo ¿Qué? Que tú me has devuelto La sonrisa que perdí Hace Un montón de años ¡Ay! ¡Qué me... ¡Ay! ¡Ay! Esa es la verdad, doctor Yo necesito que usted Me ayude a mi... A mi casa Demasiado tarde Ah, sí, sí Pero me queda tranquila ¿Qué? Doctor, me diste Santiago Recuerda que Santiago Santiago Una cosita Por favor Eh... Trata de... Ser un poco reservada Con lo que pasó hoy Por favor no le vayas a comentar a tu mami Lo que pasó ¿No? Pero que esto es un secreto ¿O qué? No, 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 no No es eso Es que tú a veces eres un poco descarnada Con tus comentarios Y bueno, a veces hay ciertos detalles Y ciertas cosas que, bueno Que no se le cuentan a los padres Y en tu caso Menos todavía Ah... Ya entiendo Es decir Lo que usted me está pidiendo Básicamente Es que administre los detalles Ok, ok Está bien Ay, bueno Pásenme mi vestido Que me tengo que ir Y usted va a ver lo que yo le digo Usted lo va a comprobar Aquí mismo ¿Qué pasa, Michile? ¿Te preparo uno? ¿Qué pasa, Michile? Ah, no Hoy perro no La próxima Te lo prometo Aquí se comen los mejores perros del mundo Los más gourmet Los más de impacto ¿Qué pasó, Michile? ¿Te preparó tu patacón? ¿Qué pasó, Michile? No, patacón Hoy no Anoche me cayó Eso malísimo Ya veo que eres bastante conocida por acá, ¿no? Bueno, ¿y por qué usted cree que me dicen La popular, Michile? Aquí, señores, está El hombre del momento Este es el gran Michael ¿Qué pasó? La especialidad del momento La hamburguesa 4x4 ¡Guau! ¡Guau! Ya vaya Eso suena un poco Exquisito Déjeme decir Eso tiene carne de parrilla Carne de hamburguesa Chuleta Pollo Jamón Queso Huevo Alfalfa Tomate y hasta maldeón Y antiácido Esa es una oportunidad Vale, que eso está buenísimo Pues que justamente la oportunidad Me la estoy dando Tranquila John Michael Salen 2x4 ¿Sí va? 2x4 Ok 2x4 Hablando de oportunidades ¿Qué es de la vida de Chabela? Usted no es que se iba a dar una oportunidad con ella Porque eso de andarle echando las perras a otra mujer estando con otra es de muy mala educación y eso lo debería saber usted, ¿no? Bueno, pues justamente quería hablar de eso, Shirley Bueno, una pregunta, disculpa Chama, tú eres la que aparece en televisión, ¿verdad? ¿Sí? Claro, la que le llegó el papá de repente Ay, ¿será que tú me puedes dar un autógrafo? Ay, claro, claro, mi amor ¿Qué es el autógrafo de impacto? Ya veo, ya veo ¿Cómo te llamas tú? María Gamos ¿Cómo te llamas tú? María Gamos ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Yo le dediqué tiempo a Lucho y de verdad que me esforcé para que esta relación funcionara Bueno, y la verdad es que te disfrutaste muchísimo ese esfuerzo Porque mi cuarto queda al lado de ella Y esas paredes no dejaron nada para la imaginación, mijita No, no me refiero a eso Es... Pero, ¿ustedes saben cuántas veces dejé yo de comer para que él me viera bonita? ¿Ah? Yo hice mucho sacrificio ¿Y para qué? Para que él me cambiara por... Esa ¿Y cuál es el problema que se haya empatado con la impopular Shirley? Ay, amiga, te consigues a otro y ya, o sea... Exacto O sea, si a ese tipo le dio un ataque de mal gusto, ese es su problema Claro Pero, amiga, a ti te sobran los candidatos y tú lo sabes Es que... Mucho más que un candidato, ¿entienden? Bueno De verdad que sí Porque también es el profesor que te va a pasar la materia Y tiene todos los contactos en los medios No Bueno, sí Al principio era así, pero... Fueron pasando los días y... Ay, no, amiga Te enamoraste del profesor Lucho Pues sí, como una loca Y no pienso regalárselo a la rabalera de Shirley Eso se lo juro Presentación Presentación Que se volvió a quedar dormida con el televisor frente ¿Qué, chico? ¿Qué haces tú ahí? Tú eres guachimán ¿Qué haces tú ahí parado en la oscuridad? ¿Qué te pasa? Esperándote Ajá, esperándome, ¿como pa' qué? Bueno... Presentación se durmió Las muchachas salieron Ajá Se nos va a dejar poner difícil Que tú sabes que tenemos que ponernos al día Mira, a ti no se te ocurra Pero de verdad No se te ocurra ponerme un dedo encima ¿Oíste? No, no Yo no te voy a poner un dedo encima Te lo juro Te voy a poner a mano Pero bueno, ¿qué te pasa a ti, chico? ¿Tú estás loco, Rolando? Rolando, deja el pastillo, ¿vale? Deja el pastillo, ¿vale? ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú estás loco? ¿Qué te pasa, Rolando? ¡Lóngala! Ah, pues Me salió abogado Déjanos tranquilo Y te vas a dormir, ¿sí? Yo no soy abogada Y no Mi mamá no quiere que la toques ¿No entiendes? Ya, mi amor, ya Ya, hija Tranquilízate, ¿sí? Tranquila, tranquila Además, yo sé cómo lidiar con él Desgraciado, no le pare Pues parecerá que no Porque tiene más fuerza que tú, mamá Micaela Lo que pasa es que tú eres Muy inocente Y no sabes de estas cosas Pero no sabes Esto pasa en todos los matrimonios En ningún matrimonio Ni religioso Ni civil tienes derecho a abusar de la mujer El sexo sin consentimiento Es un delito Así sea tu esposa Y ella claramente no quiere estar contigo ¿No lo entiendes? Ay, se te adoro Miren, dejarnos en paz De una buena vez, muchacha loca Yo no estoy loca Yo lo que tengo es el síndrome de Asperger Y ojalá algún día tú sepas qué es lo que tienes Vámonos, mamá Yo te cuido No, 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 no Si me vas a contar Me lo cuentas todo del ring a los meses El favor Ay, lo siento Pero es que mi madre me enseñó A ser respetuosa y discreta ¿Qué? Con la vida ajena Mira Pero esa niña todavía Sigue viviendo con el marido Después que le entró golpe ¿Ah? Mamá ¿Qué hacen arreglando esa silla? Yo no te iba a comprar una silla nueva Por Dios Mi amor También Pero tú siempre con el derroche por delante Santiago Pero si esta silla está nueva Tendrá 20 añitos apenas Si está nueva Si está nueva Lenguilarga Si está nueva Eso, mi vida ¿De dónde traes tú Esa sonrisa tan fantástica? Ah No No me lo van a creer Pero Vengo del cielo ¡Santo el santo! Nosotros nunca te habíamos visto tan enamorado Ni cuando empezaste con ganas No sé si hacer algo que antes había estado habitando una vida que no me pertenecía Y que ahora Siento que Que estoy recuperando mi lugar en la tierra Que me reencontré con Santiago Que había abandonado En la mitad de esta sala ¡Ah! ¡Me lo pongo! ¡Me lo pongo! ¡Ay, qué pillo, mi amor! Esa es la impresión La mejor no dice que no ha dado ¿Aló, Willy? Willy Willy, tomé una decisión y necesito contártela Así que por favor vente para acá enseguida ¡Mi primera fans! ¡Qué emoción, ¿verdad? Sí Me acordó de todo perfecto Del programa todo completico Bueno, deja que salga la novela al aire Que todavía no ha salido ¡Ay, sí! La fama no me va a dejar vivir ¡Qué emoción! ¿Sabes qué? Hoy estuve trabajando en la tarea del profesor Saturno Y de tanta escribidera casi que me leccioné la mano Lesioné Se dice Mira, profesor Vamos a tenerle que pone con ponga la corregidera Porque esto no puede ser ¿Y ahora qué voy a hacer famoso a menos? Yo, Nike Otra 4x4 ahí, por favor ¿En serio? ¿Te vas a comer otra? ¿Eh? ¿No quiero otra? Chache ¿Y a ti para dónde se te va la comida? Porque mira De aquí ni se te ve Bueno Y no sea grosero, yo Usted sabe que a las mujeres no suelen hablar de peso ni de comida No se me haga loco con el tema de lo de la Chabela Que cuando llegó mi fans nos interrumpió Pero ahora me puede decir ¿De qué se trata lo que me quería decir de ella? Bueno, no se trata de Chabela Se trata de ti, chico Vuelve el perro arrepentido No, no, no Escúchame Yo he estado pensando estos días Y... Dame la hamburguesa ahí, mi rey A ver, a Shirley Sí va Ajá Oiga, mano Nada, yo he estado pensando en estos días Y... Bueno, me he dado cuenta de varias cosas, ¿no? Al principio cuando te conocí yo... Nada, pues Pensé que eres una mujer que no se expresaba muy bien Que era un poco superficial Como exagerada Extridente, ¿sabes? Bueno, bueno, profesor Gracias por las flores Pero, ya Lo que pasa es que lo que te quiero decir es que A pesar de eso y en contra de todo pronóstico Yo creo que me enamoré de ti, chico ¿Qué? Ya, mamá, no me agradezcas tanto Tú eres mi mamá y lógicamente tenía que protegerte Claro, pero es que me preocupa Bueno, que te vaya a dar una subida de tensión O un ataque de esos de asma que te da a ti Porque... La peleadera con el papá tuyo No, no, no Bueno, eso depende de mi papá Porque él tiene que respetarte Y tiene que controlarse Está linda mi muchachita Ay, ¿quién iba a pensar que me ibas a defender con esa barabura, caray? Parecís a mí, ¿eh? Bueno, porque... De verdad tú eres muy especial en mi vida, mamá Porque sabes que tú eres la única persona de mi familia Que... Que no me ha rechazado Que no me ha tratado como una inválida mental Y eso... Te convierte en una de las dos personas preferidas de mi vida ¿Dos? ¿Quién es la otra persona? Si se puede saber, claro Santiago El doctor Reverón, ¿no? Qué broma Oye, mija ¿Hasta cuándo, mi amor? ¿Hasta cuándo a ustedes le siguen dando oxígeno? Ese amor tan problemático Bueno, nosotros no le dimos oxígeno Nosotros esta noche lo construimos Lo disfruté mucho, mamá ¿Qué? ¿Qué cosa disfrutaste? Hacer el amor con el doctor Reverón Ahora te toca a ti A ver, a ver la boquita La boquita de mamá Ay, sí Ya Ay, pero se acabó Vamos a decirle al mesonero que nos traiga más champaña O no, no, no Mejor Se lo ordenamos Así suena mejor Te gusta dar órdenes, ¿no? Claro ¿Y a quién no le gusta? Es que suena como... Es como afrodisíaco Así Sí Entonces... Algo ¿Qué? La orden Algo 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 Este niño Mira Algo 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 Podíamos tomárnoslo en otro sitio ¿Dónde? Arriba Ay, Polanco, no Me parece prudente, ¿no? Eres una mujer adulta, Eva Y yo nunca voy a ser Que lo que tú quieras Eva Ah, sí Claro Ven, sube, Eva Perdón Ya va Ya va Permíteme decirte que... Yo no me voy a acostar contigo Yo no te estoy invitando a eso Aquí tengo una habitación Donde oigo música Veo películas Y donde podemos tomarnos la champaña Más relajadamente O para eso también Me vas a decir que estás casada No, no No, no, no Disculpa Es que... Es que todo esto es muy complicado para mí Dame tiempo para todo esto, ¿sí? Tienes todo el tiempo del mundo De todas maneras no sabes lo feliz que me hace todo esto Que tú... Hiciste el amor con el doctor Reverón No, yo sabía Yo sabía que esto iba a terminar pasando No, 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 mamá Mamá, tranquila Que fue mi decisión Yo quería hacerlo las dos veces ¿Dos veces? Pero Micaela, hija No, ya va Espérate un momentico Es que esto no puede ser Micaela, es que no está bien Es que no está bien No, 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 mamá No me puedes decir que no estuvo bien Porque yo me sentí plena El sexo es una manera de manifestar el amor Y yo definitivamente amo a Santiago Y él a mí Ajá, ¿y qué sabes tú? Porque él te lo dijo El amor es mucho más que palabras bonitas, Micaela Yo lo sé Son acciones Y él las ha tenido conmigo, mamá Él es el único hombre en mi vida Que haya conocido Que me ha comprendido Que me ha... Que no me ha excluido Que no me ha juzgado Todo lo contrario, mamá Él... Él... Él me ha hecho sentir tan... Tan cómoda Tan... Me ha ayudado a conocer el mundo Y bueno, yo sé que él es un hombre casado Pero él está tramitando su divorcio Y de hecho ya no está viviendo en su casa No son solo palabras bonitas, mamá Él me ha demostrado que me ama Ay, mi amor Estás creciendo, mi amor Estás creciendo Tú tienes razón Tienes toda la razón Y perdóname Perdóname porque, bueno Me he portado así como con falta de respeto por contigo Era que no Creo que no me había dado cuenta De la forma tan poderosa que ustedes se han enamorado, ¿no? Está creciendo, mi muchachita está creciendo ¿Y cómo fue? Quiero decir Fue bonito Era tu primera vez, ¿no? Fue maravilloso, mamá Debo admitir que yo tenía en mis reservas con eso de perder la virginidad Y... Y Santiago también Pero hubo... Hubo tanta delicadeza Tanta... Tanta ternura Que fue estupendo, mamá Fue estupendo Te amo Te amo Y ves por siempre tu eterna melodía Y hasta mil años, niña, yo te esperaría Para amarte Y robarme un beso De tus labios Yo te amo Te amo Te amo ¿Cómo dice que usted está enamorado de mí, profesor? Usted me está cotorreando, ¿verdad? Me está cotorreando Un perro que es susto, profe Pues no Y me dio hasta más hambre del tiro y todo No No te estoy cotorreando Para nada Es así, Chile Yo no sé qué es lo que me está pasando Pero... Estoy pensando todos los días en ti No, profesor No mentirco Me hace el favor Y mete freno de mano Y retroceda, mi estimado Porque yo sé que usted lo que quiere andar es con el discursito ese de enamoración Y no voy pendiente Yo no sé qué Kiriwiki le pasa a usted con Chabela Si no sé Si se fastidió de ella O sea, ella se fastidió de usted O no sé cómo es que es el cuento Pero resulta que no va a venir a buscar carne fresca Porque yo sí sé que yo soy rica carne de primera calidad, ¿sabe? Pero a mí no me va a venir a calentar la breja así Mira Yo lo que te estoy diciendo realmente es auténtico En serio, Chile Puede ser una locura o no, no lo sé Yo estoy tan sorprendido como tú, de verdad Pero lo que yo no voy a hacer es pretender que no pasa nada Porque sí me pasa y mucho Sí, sí, sí Yo sé que usted siempre me ha visto por el rabito del ojo Porque yo me he dado cuenta ¿Usted qué cree? ¿Que yo soy loca o qué? Pero resulta que yo no sé qué bicho le picó Y yo no voy pendiente No me interesa, ¿me entiendes? ¿Usted me quiere pasar muy mal, chavales? Déjame ayudarte, ya va Toma No, 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 no me ayude, no me ayude Yo puedo sola Tienes toda la nariz llena de mosca Yo puedo sola Límpiate acá Yo no estoy sola Yo me la paso sola Yo estoy acostumbrada a estar sola Y es más Yo me voy sola para mi casa No, Chile Hey, Chile, ¿qué pasó? Ya va Tranquila, vamos a hablar No, profesor Este, aquí el panorama Derek me va a dar la cola seguro Así que, buenas noches Shirley ¿Qué pasó, Derek? ¿Me da la colita ahí? Shirley, por favor ¿Cuánto te debo, amigo? No, 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 cala, 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 cala Mira, yo tengo una vida privada Por cierto, muy intensa Tú no me puedes estar absorbiendo de esta manera Willy, 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 Willy Te llamé porque tengo que tomar una decisión Y es muy importante consultártela Perfecto No puede ser mañana No No me puedes llamar por teléfono No No No, ¿cómo que no? No puede ser, Willy Tiene que ser ahora En persona, en vivo Person to person Así que siéntate Siéntate, por favor Este es el panorama Dios El panorama Mira Estrené una película Y fue un fracaso Regreso a la televisión Y es como madre de la protagonista Me tomé unas fotografías desnudas Me dejé tomar unas fotografías desnudas Y más que causarle Un alboroto a unos cuantos adolescentes Paso sin pena ni gloria Ya no soy la imagen infinito Y lo peor de todo Es que pierdo a mi marido Por una muchachita con problemas Willy Willy, se me baja la tensión Por histérica Por histérica, Willy ¿Histérica de yo? ¿Tú puedes creer eso? No, no, yo soy impensable Impensable Estoy histérica Nunca Pero ¿Podrías decirme cuál fue el plan Que se te ocurrió? Operarme las lolas Chau, chau Ya va, ya va Que entre el ataque de histeria El fracaso de la película Se acaban de atravesar dos lolas Que no las entiendo Por favor ¿Qué estás diciendo? Todo el país sabe Que a ti no te hace falta Operarte nada Por favor ¿De qué hablas? Dios Bueno, Willy Ay, chico Un retoque nunca está de más ¿Qué? Además, mira En el proceso Puede suceder algo muy grave Con mi vida ¿Qué? Showtime O sea, ahora comienza el drama Posiblemente El mejor de toda mi vida El que va a lograr Que regrese Mi esposo Y mi público amado Carolina Mi amor ¿Qué haces tú por ahí danzando? ¿Te sientes bien? Disculpe Disculpen Es que he ido al baño Mira Si quieres después Te puedes venir con nosotros Aquí a ver la película Para que te entretengas un poco Y no estés por ahí solita Aburrida No, no, gracias Renata No No quiero incomodarlo Gracias Ay, por favor, niña Si pena son cuatro letras Mira, te vienes por acá Y ves la película con nosotros ¿Verdad, mi amor? ¿No te molesta Que esté aquí en la cama con nosotros? No, no ¿Molestar? No, no Gracias Gracias Renata Pero estoy muy cansada Buenas noches Mira, yo me tengo que ir de esta casa Cuanto antes Me tengo que ir de aquí Si esa cara ¿Qué pasó, mi amor? Ay, tía Yo creo que se me fue la mano ¿Con quién, mi amor? ¿Con quién? Con el profesor Lucho Muerte que se me declaró Me dijo que estaba enamorado mío Y yo me puse como una loca Ahí de carretera A decirle cualquier cosa Le me dio un rollo Y no sé Me puse nerviosa ¿Nerviosa tú? Sí ¿Y eso? Bueno, tía Yo no estoy acostumbrada A que se me declaren así bonito Vale Siempre me echan los perros En el medio de una reunión O en una azotea Con media caja de cerveza encima Y bueno Este profe fue como tan decente Tan bonito Bueno, mi amor La decencia dura menos que una quincena Pero mira Si él hasta hace poco Estuvo por segunda vez preso Ay, no, chica Pues ese profesor No tiene aspiraciones de nada Ese hueso es pollo Vale Tú necesitas, mi amor Un hombre rico Que te represente Con plata No, tía Yo no necesito eso, vale Yo necesito un tipo que me quiere Que me trate como una princesa Y este profesor hasta me deja Escoger al sitio donde vamos a comer Ay, tía Yo creo que yo encontré El tipo que yo necesitaba Pero yo no me había dado cuenta ¡Para! ¡Para! Lo que estoy sintiendo Mi horizonte posible Sonrisa y delega Mis besos violeta Mi razón ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿cómo usted fue con...? Con... ¿Cómo es que se llama ella? Disculpa Shirley Dime, déjame hacer el favor Dejan el chisme y cambiamos el tema ¿Fuiste a la policía? Sí Sí, pana Pero me dijeron que Si no hay nadie Solicitando rescate No se puede hablar de secuestro Tanto así Que me dijeron Que a lo mejor el enelo Que está de... Embochinchado por ahí Sí, pero Embochincharse con alguien No hace falta Poner paso para arriba Del apartamento Con la puerta abierta ¿Y tú no le dijiste nada De los de Polanco? A la policía A Solucho O sea ¿Qué voy a hacer yo? No tengo pruebas ¿Sabes? ¿Y después qué? ¿Y si resulta que es inocente? Yo Me meto un tremendo paquete Me demandan por difamación No, pues nada Ni modo Hay que esperar Que el nene aparezca O que alguien Nos dé las señas de él Buenos días Prancampras Lástima que no subí Una cámara a la habitación Estoy Asombrado De las habilidades De tu esposa Bueno, de tu esposa Dereza en esa silla Que me molesta El desorden Mira Vamos a hacer una cosa Yo te voy a dejar ir Y tú te vas a olvidar De lo que pasó aquí ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Me tiene que matar, ¿sabes? Si quieres que esto se quede así Me cerro Así será Tienes espíritu de mártir Cosa que me aburre O vamos a hacer una cosa Yo le voy a pasar esa factura A... ¿A quién? ¿A quién se la paso? A la mamá A tu mamá ¡Con mi vieja no te metas! ¿No vive en Margarita tu mamá? O a tu suegra A quien quieres tanto ¿Qué tal Micaela? Micaela, policita De esta trastornadita de la cabeza Cuando llegaste aquí Dijiste Me voy a portar bien Te vas a portar bien ¿Sí? Ok Envuélvalo para llevar Vámonos, Beto Dígame, ¿dónde quieres que ponga el catirito? Yo lo mando a donde sea Haz lo que te dije Y no te pongas creativo Doctor, disculpe Beto, ¿te están buscando? ¿A mí? ¿Sí? ¿Quién será? Guillermo Sueño, ¿qué lo trae por aquí? Pues te traje esto Guillermo ¿Desgraciado? Cálmate, cálmate Guillermo ¿A qué viene tanta violencia? Tú estarías igual Si alguien le hubiera hecho Lo que este desgraciado Le hizo a mi hija Yo no le hice nada ¿Cómo que no le hiciste nada? Cobarde Le caíste a golpe a Carolina Desgraciado Te pegaste a Carolina Debería darte vergüenza Ve y limpia lo que está en el sótano Después hablamos tú y yo Esto no se queda así Por supuesto que no Yo hice la denuncia Y nos vamos a ver la cara En los tribunales Ve a lo que te mandé ¿Qué? Cruz Mario Disculpa que haya venido así A tu casa Discúlpame Lo único que tengo que disculparte Es que me sigas llamando Cruz Mario Vamos a tomarnos algo Que está muy agitado Acuérdate que tu corazón Le gusta darnos sustos De vez en cuando Y la tercera opción Es ensalada de frutas exóticas Para todos los antojos Te vas a arruinar De tanta comida Que me traes a cada rato Nasira tiene que alimentarse bien Nasira Nasira Sí Es el nombre de mi abuela paterna Y significa que será una mujer victoriosa ¿Ah, sí? Sí ¿Y si es varón? Si es varón Lo escoges tú Porque yo quiero una niña Ya va, espérate Espérate un minuto No, o sea Agarra pausa, ¿sí? Bájale dos Coge mínimo Con esta cuestión Ese ímpetu Que tú tienes Esta cosa paternal Que tú tienes ahora conmigo Quédate tranquilo, ¿vale? Y mira, ¿sabes qué? Mejor vete Vete Porque yo tengo que arreglarme Tengo que hacer Unas diligencias Antes de ir a la obstetra ¿Te puedo acompañar? ¿Y tu trabajo con Polanco? No te arriesgues No lo hagas, chico Tú sabes además Que a mí Pimentel me tiene vigilada Yo no voy a ser mujer tuya Así que no gastes Energías en mí Son mis energías Permíteme que te acompañe Durante todo el embarazo Mío ¿Por qué yo no habré tenido La sensatez De enamorarme De un hombre como tú? Ajá Ajá Cuéntamelo todo ¿Pasó? Pasó Dos veces Niña, pero tú eres un avión No, no Yo soy una persona, Shirley Una mujer Y muy feliz, debo añadir Porque La noche fue deliciosa Sé que el doctor Fotoxo hizo Y lo hizo bien Bueno, la verdad es que no consiguió Mi punto G Y se rió cuando se lo dije Yo espero que la próxima vez Lo consiga Ajá Sí ¿Y a ti cómo te fue? Porque es que anoche Te estuve buscando Para contarte Pero no te conseguí Ah, bueno Es que anoche Salí a cenar con el profesor Luch Ay Y muérete Que se me declaró Bueno, no me puedo morir por eso Pero sí me sorprende Ay, pero bueno, Mica No, y yo también Yo me quedé Como loca En un tacoño No me imaginé Qué se iba a pasar Y bueno Entre sueño y sueño Yo estuve pensando Que quizás Es lo que estás interesado en mí Por mi belleza Y mi sabrosura Porque yo soy un bombón ¿Y si de verdad Te estaba hablando en serio? Si Si se te declaró de verdad, Shirley Ay Es que eso fue lo que no me dejó dormir Imaginarme que a lo mejor Eso es en serio Era demasiado bueno Era chistosísimo Porque tenías que ver al amante Encerrado en el baño Muerto El frío Desnudo Y del otro lado de la puerta Estaba el marido Imagínate tú Ahora, yo no sé qué le pasó a Daniel El sentido del humor se le agotó Porque a él no le gustó para nada Pero si tú quieres Te la pongo esta noche Para que la veas aquí en la sala Es buenísima Oye, no Tranquila Yo igual hoy me voy a otro lugar Pero tú no pensarás volver con tu marido Lo más probable es que Vaya con mi papá un tiempo Además, ustedes me han atendido súper bien Y yo no quiero seguir invadiendo su privacidad Ay, niña, por favor Qué tonterías hablas Mira, tú no estás molestando a nada Renata Es cuestión de tiempo Para que mi marido sepa que estoy aquí Ey, no, no, no No le contestes Es él Carolina solo lo hace para atormentarte Además, puede rastrear esa llamada ¿Te duele el pecho? Ya, no te preocupes, Renata Yo la reviso después de que comamos, ¿sí? Bueno, pero si estás tocando, viejito Mira Mira lo que me escribió Betul Papá se la tiró de héroe Y me denunció con la policía Ese viejo me la va a pagar No, no, no Es que mira, con más razón Tú de aquí no te mueves No vas para ningún lado Te quedas aquí Papá Papi Papi, es tardísimo Sí Y mira que al doctor Polanco no le gusta que le lleguen tarde Ah, ok Un desayuno Ay, gracias, mi amor, gracias Gracias Mira, tío ¿Cómo te fue anoche? Eh, bien Bien El doctor estuvo escuchando una ópera que le gusta mucho Pero la verdad es que yo me aburrí bastante ¿Ah, sí? Sí, no pasó más nada No, claro que no, papá Pero bueno, pero es que esperabas tú No, no, no A mí no me hables con ese tono De madre superiora Porque tú y yo sabemos muy bien que Polanco está pendientísimo contigo Y hasta que tú no saques de tu vida al inútil de tu marido A lo mejor Polanco llegue y se fije en otra Así que tú me dirás Si te sigues dando bomba o no ¡Buenos días, Selena! Gracias, doctor ¿Alguna mensaje? Selena, tú como que maneciste más bonita que nunca ¿Usted hizo, doctor? Mire, sí, en su escritorio están las llamadas del día Y recuerda que al final tiene una cirugía Ok, en la tarde, ¿no? Ok, gracias, gracias Bueno Dije, ¿no está? Buenos días, soltero Me moría por verte Ah, pero que lo de ustedes ahora es público y notorio Eres la mujer perfecta para mí Yo no puedo...